El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en apoyo al SINAPRES estuvo presente en la República de Guatemala poniendo a disposición los recursos institucionales para la atención de los casos. Guía de bañistas que atendieron las 17 playas, 428.850 personas, personas rescatadas 423, acciones preventivas 12.503, cantidad de personas con primeros auxilios y RCP 38 y niños perdidos 72, de los cuales se brindaron servicios a lo largo de esta Semana Santa, puestos en apresto desde el 31 de marzo, información hasta el día 9 de abril. Se brindaron un total de 5.305 atenciones, de las cuales 3.067 fueron atenciones por contusiones y traumatismos en diferentes partes del cuerpo, 926 atendidos por heridas en diversas partes del cuerpo, 843 atenciones por fracturas en diferentes partes del cuerpo, 320 luxaciones y esguinces en diferentes partes del cuerpo, 84 quemaduras por diversos agentes externos, 16 quemaduras por exposición al sol, 44 atenciones por intoxicación alimenticia y 5 por atención de intoxicación alcohol.